Hay un personaje que viene ganando protagonismo hace varios meses. Se llama Roberto García Moritán, también conocido como el esposo de Pampita. Hoy integra la legislatura porteña y quiere el año que viene reventar las urnas para llevar una reforma importante desde el Congreso. Ahora, no alcanza con ganar. Les tenemos que dar una flor de paliza. La reta va a convencer al 70%. Yo le voy a dar una paliza que le vamos a ganar lo suficiente como para hacer las reformas suficientes dentro del Congreso. ¿Qué es lo que quiere que los no residentes en la Ciudad de Buenos Aires paguen sus servicios, educación y salud que consumen acá? Por ejemplo, un habitante de la Ciudad de Buenos Aires puede tener educación y salud gratuita acá, pero una persona que viene de la provincia de Buenos Aires, no. Esa es la visión de país que quiere Roberto García Moritán. Y claro, le salió a contestar el ministro de Salud en herencia, Nicolás Crepla, con este mensaje. Clarísimo. ¿Por qué Crepla se opone a esta locura de García Moritán? Otro personaje irreferente también con estas ideas es Amalia Granata, que también llegó al Congreso, que llegó a ocupar una banca, esto en su provincia de Santa Fe, en la provincia que habita, y salió con esto contra Elegante. Nunca quedaron mudas con el reconocimiento de Elegante, ¿no? Amalia sobre todo le quedó como... Amalia quedó blanca. Le vi como la mandíbula al piso, así como tipo... ¡Fedó descompuesta! No, pero bueno, igual prefiero que el chico esté cantando y haciendo... Y no esté en la calle delinquiendo u otra cuestión, o sea, la verdad que eso es su mérito. Después, que leer un premio, un aporte a la cultura, me parece un poco mucho, me parece espantoso lo que canta. Sí, no, y son artistas que quizá para nosotros son muy nuevos. No, mi amor, artista es José Luis Perales, Miriam Hernández, La Pantoja... No, pero yo creo que... Aparte, artista... Yo no creo que estos chicos sean artistas, sino creo que son emergentes de una sociedad... Toda la música y el arte. Sí, es la misma Amalia Granata que decía esto. Amalia Granata, ya todos me conocen, por lo de Robby, es la bombacha con la que... Yo me hago Robby, no la tengo por ahí, no la uso mucho. La misma que hace este tipo de críticas culturales, mirá. A esta política no le pondrá tanto énfasis como le pone al tema del aborto, para que la pobreza se vaya terminando, para que los chicos estudien. ¿Por qué tanto en el aborto, en el inclusivo, y no en lo que realmente le importa a la gente? Porque se les acaba el curro. Si seguimos manteniendo la ignorancia, y vos, bueno, viste las pruebas de los chicos como sale... Un desastre. Un desastre, o sea, si seguimos manteniendo con los ignorantes, manejan el poder. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre.